¿Cuál es el reto más grande hoy por hoy que tenéis y por el que lucháis aquí en Plataformas Romanes? El reto más grande que luchamos, como he dicho, es la inclusión de la comunidad gitana en todos los ámbitos, como en educación, formación, empleo, salud. Hay dos cosas muy importantes para nosotros que es la educación. La educación, yo creo que es nuestro barco en sinia de Plataformas Romanes, porque queremos que un pueblo sin educación esté evocado al fracaso y queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes cumplan el ciclo de educación y luego vayan a la universidad, salgan ahí médicos, enfermeros, ingenieros, como cualquier tipo de persona, que realmente eso es un sueño que prácticamente yo espero que un día se realice. ¿Dónde y cuándo naces? Yo nací en Infiesto, año 1945. ¿Infiesto es Asturias? Asturias. Hombre, un asturiano. Asturiano. ¿Qué signo del horóscopo eres? Pues no lo sé porque yo no creo en el horóscopo. De niño, ¿cuál era tu juego preferido? ¿A qué jugabas cuando eras un crío? Yo nunca jugué con la gente. Yo me dediqué siempre a ayudar a mi padre con los javellerías, con los animales, porque tenemos varios, o sea, tenemos varios animales y lo dedicamos yo a ayudar a mi padre siempre, o sea que nunca jugamos. De pequeño, ¿qué soñabas ser de mayor? No teníamos objetivos claramente porque lo que queríamos era el bienestar de la familia, que era una cosa prioritaria, y prácticamente no teníamos ningún objetivo más. Vivíamos la vida día a día. ¿A qué edad? Bueno, yo sé que los gitanos os enamoráis muy jóvenes, pero ¿a qué edad te enamoraste por primera vez? ¿Viste aquella primera gitanica bonita que te gustó? No, verás, realmente fue... Yo me casé con una... Mi esposa era prima, era hija de un hermano de mi madre. Por lo tanto, fue un arreglo de familia. Fue un arreglo de familia, el fulanito para el fulanito, y así se hizo ahora. Bueno, si no nos comprometimos que tardaron muchísimo tiempo porque yo estaba... Eran 17 años, 16 años aproximadamente, cuando eso aconteció. Pero estoy seguro que mucho antes alguna gitanilla te enamoró, aunque no fuera más la cosa. Hablo de ese amor platónico que nunca va a más, sino que a uno le queda más o menos... Yo siempre... El tema ese yo siempre he sido muy práctico. O sea, he sido muy... No me ha gustado dormir mucho, he sido muy práctico toda la vida. O sea, he sido muy práctico y prácticamente pasaba un poco de la dedicación a las mujeres, la conquista, y yo pasaba prácticamente de eso. ¿Dónde estudiaste de pequeño? No, prácticamente nosotros no estudiamos en ningún sitio. Prácticamente aprendimos a ir con nosotros, sin ir a ningún tipo de escuela, y prácticamente aprendimos nosotros con las cosas que se aprendían en ese momento. O sea, que no fue absolutamente nada. Y luego, cuéntame un poco tu trayectoria laboral, cuando te incorporas al mundo del trabajo. Bueno, cuando crío estabas con los animales, en casa, y luego... Cuéntame. A los 17... Después, a los años a posterior, yo lo que hice fue... Ya en el año 66 yo tenía 1.600, que era muy difícil. Por tanto, me hice experto en el tema de arreglos de carretera, temas asfálticos. Yo tenía una cuadrilla bastante buena, expertos en ellos, y lo que hacía fuera precisamente los contratistas, cuando iban a la Diputación Regional, para que había que hacer un arreglo de carretera, yo iba a los empresarios que concurrían allí, y prácticamente ellos me conocían bastante, como trabajábamos, la profesionalidad que teníamos, y me llamaban a mí, y yo lo que hacía era una subcontratación con mi gente, con mi cuadrilla que tenía, hacía una subcontratación, y ya lo que es la parte, lo que es el esfalto, tiene mis cuadrillas ya especializadas, que se dedicaban a ello, y por último yo iba al pueblo, por ejemplo, porque había que, pues eso es lo que es, las cunetas, las orillas, hacerlo, contrataba gente del pueblo, o sea, contrataba al pueblo, pero yo manejaba la pesinadora, manejaba para asfaltar, manejaba totalmente todo, o sea que era en los 17 años, ya 18, 19 años, ya empecé en mi mundo laboral, y tenía promesas de ser una persona, una persona importantísima en el mundo laboral, porque tenía mucha experiencia, y cuando terminábamos el asfalto de una carretera, precisamente, pues prácticamente decía, esta carretera, como bien estrecha, la ha hecho Vargas, la ha hecho Vargas, porque... ¿Todo esto era en infiestos, en Asturias? No, ya bajamos a Cantabria, nosotros cuando éramos, salimos de Asturias, muy jovencitos, y nos aposentamos en Cantabria, y ya todo lo que, todos mis espíritus empresariales, lo hice en Cantabria, y ya tenía 1.600, cobramos 1.600, y prácticamente luego, bueno, pues se dedicamos a lo que es el mundo laboral, y luego ya, por otro motivo, prácticamente dejé esa actividad, yo tenía una buena trayectoria, pero luego me encaucé en otros temas, que prácticamente, no eran del mundo laboral, eran otro tipo de planes, de proyectos. Cuéntanos, ¿Qué hiciste después de trabajar esos años? De esos años, precisamente, en aquellos años... De los años 60 a 70, que es cuando había 600. Aproximadamente, aproximadamente. 600 en aquella época. Claro, aproximadamente, bueno, nosotros tenemos una experiencia religiosa, de tiempo religiosa, muy importante, porque prácticamente, aquí aproximadamente, en aquel año, pues prácticamente, habíamos muy poca población gitana, especialmente en Cantabria, y en el año 71, en el año 71, éramos 3.500 gitanos, en aquel tiempo, la población gitana, aquí en Cantabria, pues igual, nos llegaba, pues a mil y mil o algo, aproximadamente. Entonces, prácticamente, lo que hicimos, es un poco, vino una persona, que realmente, una experiencia, con el mundo evangélico, y prácticamente, él vino acá, a Santander, como misionero, prácticamente, y empezó con nosotros, y a mí me cazaron ahí, se me cazaron en el pueblo. ¿Cómo se llamaba? Emiliano Jiménez Escudero, fue el apóstol, que nosotros denominamos, donde realmente, hizo su apostolado, en España, hizo prácticamente, todo lo que es, todo lo que es España, la llevó él, y luego terminaron, marcharse a Portugal, y también le levantaron, lo mismo que había hecho en España, en la actualidad, hay... Y así entonces, nació la, la iglesia Filadelfia, ¿verdad? Se llama la iglesia. Sí, la iglesia evangélica Filadelfia, fue precisamente, bueno, eso es una historia, bastante larga, porque en aquel tiempo, estábamos en el franquismo, prácticamente, se solo reconocía, una, una identidad religiosa. Yo recuerdo, que en aquella época, uy, los, los protestantes, los evangélicos, era una cosa que, tan mala, tan mala como los comunistas, me acuerdo, era terrible. Parece que tenían, orejas, puntiaguda y rabo, como yo me acuerdo, de aquella época, del franquismo, claro que sí. Era terrible, o sea, era prácticamente, yo recuerdo, cuando yo empecé, me fui, fui llamando, nosotros queríamos, generalmente, dar la experiencia, que nosotros habíamos tenido, presentársela a nuestra gente, a nuestro pueblo, bueno, a la gente, pero también, especialmente, entendíamos, que era una iniciativa, muy buena, para que la gente, para que conociera, conociera la salvación, a través de Jesucristo, y prácticamente, lo que hicimos, es planificar, llevar a cabo, todo ese proyecto, que era precisamente, era un plan, yo estuve como misionero, en Asturias, durante, porque tenía toda la familia, vivían allí, y lo que hicimos, fue precisamente, ir a mi familia, y todos, los metimos, en centros evangélicos, fue una obra, en la actualidad, en la iglesia evangélica, aproximadamente, en el año, ahora, precisamente, somos, tres mil quinientos, gitanos, predicadores, formados, donde tenemos, nuestro seminario, donde la gente, en parte, se forman, dentro de la sala, de las escrituras, y luego, tenemos aproximadamente, unos mil doscientos, centros, estallidos por toda España, que eso, obviamente, también, estamos, hemos estado en Argentina, llevando, gitanos españoles, que eran de Argentina, pues, también, entendemos, que debemos de ir, y mandamos un misionero, para allá, para que, realmente, llevar allí, la palabra de Dios. Que, el nombre de Filadelfia, a qué se debe, porque, bueno, nosotros, os digo una cosa, porque, nosotros, no empezamos, como iglesia evangélica, de Filadelfia, nosotros, empezamos, como unión, unión gitana, queríamos escribir, porque, o sea, hay una cosa, que debemos, de hacer, la libertad religiosa, era muy difícil, como habíamos dicho, al principio, hasta, hasta que apareció, la ley orgánica, del, me parece que fueron, los 80, ahora, no recuerdo, que, ya muerto, después de la dictadura, muerto Franco, después de morir Franco, se hizo la ley orgánica, donde ya, se reconocía, los derechos, del ciudadano, como una persona, ya, que, tuviera su, que eso, entonces, a partir de ahí, empezamos nosotros, a producir, digamos, porque, no es de Filadelfia, nosotros, queríamos que, realmente, queríamos, que fuera Filadelfia, que fuera Unión Gitana, porque somos gitanos, la mayoría, eso no quiere decir, que nosotros, exhibirnos del resto de población, no, el Evangelio, es para todo el mundo, y creemos, que debe ser expandido, a todo el mundo, y entonces, fuimos al registro, para escribir, en el registro, de confesiones, y nos dijeron, que no, que en España, no había gitanos, por tanto, nos reunimos, prácticamente, todo, a ver, a ver, a ver, porque eso, eso me llega al alma, en los años 80, que en España, no había gitanos, dijeron, no, no había gitanos reconocidos, gitanos reconocidos, o sea, eran españoles, no había, no había esa diferenciación, del resto de población, española, o sea, que no podía escribir, no podíamos escribir, no, no podíamos hacerlo, y entonces, nos reunimos, todo lo que es el comité, o el comité de dirección, de Filadelfia, y dijimos, bueno, pues, y buscamos, precisamente, una de las siete iglesias, del apocalipsis, que es iglesia evangélica, es mensaje a las siete iglesias, donde uno de ellas, es mensaje a Filadelfia, pero no tenemos, con la Filadelfia, de la parte del sur, es una de un... porque en Filadelfia suena, ha estado unido, no tiene nada que ver, y ahí llegamos, que el mensaje de iglesia, es un mensaje, que difunde, la interpretación de Filadelfia, era que difundía, el mensaje a todo el mundo, de salvación a todo el mundo, esa es la interpretación, que reparten amor, comprensión, cariño, a todo el mundo, esa es la interpretación, que quisisteis, inscribir la iglesia, como unión gitana, iglesia evangélica, unión gitana, y os prohibieron, que nos prohibieron, que fuera, porque ellos no reconocían, o sea, no reconocían al gitano, como diferenciado, de los españoles, eso fue... Qué cosas. Bueno, bueno, y desde entonces, hasta aquí, trabajando mucho, y ahora mismo, tienes el grado de obispo, ¿no? No, bueno, allí, allí, nosotros empezamos, nosotros empezamos un poco, con el tema de principiantes, porque cuando empecemos la obra, con Emiliano Jiménez Escudero, prácticamente, fuimos discípulos suyos, y entonces, teníamos la tarea, de evangelizar, todo lo que es España, y de ahí, prácticamente, nosotros dedicamos, éramos ocho personas, que nos extendimos, por toda España, para llevar el evangelio, bueno, primeramente, porque el evangelio, Emiliano Jiménez Escudero, no se convirtió en España, se convirtió en Francia, con los gitanos ya, franceses, que ya conocían el evangelio, durante muchos años, con profesorado, con gente, allí se convirtieron, y ellos, dijeron, bueno, pues si esto es bueno, es lo maravilloso, pues queremos difundir, también a nuestros gitanos españoles, y de ahí vino, ya que se difundió el evangelio, por todo lo que es, por toda España. ¿Cómo es, dentro de la iglesia, los grados, porque lo conocido es, digamos, la iglesia católica, pero ¿cómo es? Entonces, prácticamente ahí empezamos, y luego, se reconocieron pastores, pastores, que iban a tomar el cargo, de ese centro, que se formaba la iglesia, un pastor, un pastor formado, preparado, con estudios teológicos, que como diría, primero, de formación, tanto, espiritual, también, como académica, y también, una persona experta, en relaciones, públicas, con la gente, y luego, prácticamente, tenemos ahí, los que somos pastores, y luego se llama, gente, que tenemos como una reserva, de pastores, porque cuando hay un cambio, tiramos de esa reserva, entonces, prácticamente, y luego está, los responsables, responsables, cada región, de España, tienen un responsable, que es coordinador, de todas las iglesias, por ejemplo, en Cantabria, aproximadamente, País Vasco, y San Sebastián, somos aproximadamente, unas 50 iglesias, y tenemos un coordinador, que se cambia, periódicamente, a través de un voto, que se cambia, periódicamente, y luego, esa persona, cuando una persona, ya ve que, prácticamente, falla, no hay interés por él, le cambiamos, nosotros tuvimos, y dijimos, bueno, pues tú, aquí ya, has terminado tu trabajo, y ponemos otra persona, con más energía, con más poder, etcétera, etcétera, bueno, pues, la experiencia, es muy bonita, y digamos, la cúpula, porque en la iglesia, no hay papa, como en la católica, no, no, nosotros, somos un consejo, somos un consejo de administración, un consejo nacional, que está compuesto, primeramente, por, esos responsables, que, que se cambian, después, y luego tenemos, son 17, ¿no?, como una autónoma, y luego, y luego tenemos, los ancianos permanentes, permanentes, que son ancianos, de permanencia, en la cual, de esta anciana edad, yo pertenezco a uno de ellos, o sea, que, que estamos ahí, pero tú no eres anciano, o sea, tú te has colado ahí muy joven, no, lo que pasa es que la gente, no se refiere a años, se refiere a experiencia, trabajo, sabiendo estar, o sea, es la cuestión, tiene, tenéis una serie, central, en España, hasta ahora, teníamos un centro, prácticamente, que sería lo bueno, pero no hemos conseguido, por falta, recursos económicos, hemos intentado, mantener una sede, y prácticamente, imposible, porque ha sido, muchísimo dinero, y no, es de dificultad, es de muy difícil, porque las iglesias establecidas en cada localidad, viven de los donativos que le dan los miembros, mantienen como una pequeña ayuda al pastor, como también los gastos de agua, luz, electricidad, alquiler, etcétera, etcétera, eso baja precisamente de los donativos que cada vez se pasa al canastillo y le dan el dinero. Luego, a nivel internacional, o sea, digamos, las iglesias evangélicas son independientes, ¿verdad? No hay un poder central como en la católica está el Vaticano, por así decirlo. No, nosotros lo que tenemos, o sea, las iglesias son autónomas realmente en su funcionamiento, pero tenemos una regla que se llaman doctrinales, la regla doctrinal, tenemos unas bases que prácticamente nadie puede, otra doctrina que es la que realmente marca las reglas de las escrituras, y marca lo que se llaman los ancianos, que realmente regulan esas funciones, entonces es imposible que podamos mantener otro tipo de, nosotros prácticamente creemos que hay, muchas sectas prácticamente, pero nosotros queremos tener como guía, la Biblia prácticamente, y luego vivir esa vida. pero me refiero que a nivel internacional, ¿españa independiente de Francia, de Alemania o de... No, las iglesias, no, cada, se denomina por denominaciones, ¿no? Como significa, por ejemplo, la asamblea de Dios en España, que también en Francia, nosotros tenemos la iglesia evangélica filadencia, está ubicada prácticamente, está ubicada dentro de España, Portugal, y algunas iglesias que hemos establecido en Buenos Aires. Ajá. Bueno, vamos a volver al... al aquí. Hoy en día, ¿a quién regalarías un ramo de rosas? ¿A quién le regalaría un ramo de flores? Vamos a ver, hoy en la actualidad, no voy a hablar de una persona que he amado mucho, que he querido mucho, y que ha sido una persona muy importante para mi vida, porque se ha ido ya con el Señor, y está en el cielo, pero ¿a quién regalaría un ramo de flores? La persona que me trajo, que me predicó el Evangelio, esa persona, maravilloso, extraordinario, fue una persona que aportó muchísimo a mi vida, incluso me cuidó mucho, me corrigió muchísimas veces, porque cuando uno es un profesor muy joven, pues de vez en cuando comete errores, y él me dijo, por aquí es de vez ir. Se me olvidaba, volviendo un poco a la labor de la iglesia, en los años 90, aquí en España, el pueblo gitano tuvo un problema, bueno, un problema no, un problemón, que fue que muchos, digamos, mafiosos, se aprovecharon de los más jóvenes gitanos, para el tema de la droga, y me consta, la gran labor, que la iglesia de Filadelfia, hizo, para rescatar, a todos estos jóvenes, ¿verdad? Claro, prácticamente, fue la labor que hizo la iglesia evangélica, Filadelfia, prácticamente, nosotros creíamos que, además, nosotros aquí tuvimos una experiencia, pero yo ya había montado, un entorno social, porque nosotros creemos, que el mundo religioso, lo que es la iglesia, es un brazo, que se dedica, probablemente, a lo religioso, pero otra cosa, es el tema social, una vivienda, la educación, la formación, el empleo, todo eso, va por otro camino, que no es competencia en la iglesia, y nosotros nos hemos formado, en asociaciones, que prácticamente, hacen esa labor, y nosotros ya, en el año 90, precisamente, no, en el año 91, prácticamente nosotros, aquí tuvimos muchas desgracias, por falta de, o sea, la salud, es un abandono total, en salud, de la comunidad gitana, y murieron muchísimos chicos, y yo fui, con mi máquina de escribir, me hice un proyectito, y me fui a la ministra, que era Matilde Fernández, y Pérez Rubalcaba, que tienen un mitín en Santoña, y allí me fui yo, muy jovencito, le dije tomar el proyecto, le cito financiación, para crear un centro de rehabilitación, para la gente gitana, y levanté uno en Cantabria, al centro Renacer, centro Renacer, y lo hicimos por allá, por Escobedo de Camargo, alquilamos unas casas, tuvimos como ciento y pico chicos, prácticamente, vivimos un año, prácticamente, trabajé muchísimo yo, yo tuve ahí profesionales, ayudándome, y luego, los sacamos del centro, porque era imposible mantener más, y luego, les llevamos a la iglesia, les integramos dentro de la iglesia, que era el segundo paso, el centro estaban rehabilitados ya, y les dijimos, bueno, pues ahora cuidarlos, con el resto de población, con el resto de chicos y chicas, y aquí, a convivir juntos, y ha sido, ha sido un éxito, pero también, hemos tenido, a la gente, realmente, hemos tenido, incluso, hemos dicho a la gente, que se dedicaban a eso, es un mundo oscuro, un mundo difícil, y hemos intentado crear comités, de personas mayores, con el fin, de que instaran a personas, que prácticamente, era un mal, para nuestra comunidad, y que debían de abandonar ese trabajo. Bien, para ti, ¿qué hay, detrás de la muerte? La vida, la vida eterna, la verdadera vida, esta es una, es una, una habitación temporal, que realmente, debemos de, de rechar nuestra vida, para nosotros, la convivencia, el cristiano, realmente, es una, la Biblia, es un patrón de vida, donde debemos ajustarnos a ella, en su totalidad, o sea, es que no podemos, o ir a una predica, o no podemos leer un texto, de la Biblia, que no intentemos nosotros, acoplar nuestra vida a ello, entonces, todo el resto de las relaciones, prácticamente, porque no, porque no, no se ajustan, hay una confusión tremenda, y por eso, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, para mí, la vida esta, es, estoy en la tierra, hacer bien, predicar el evangelio, a quien puedo, hacer bien, y luego, yo creo en la eternidad, ¿qué tal si te da la cocina? Fatal, fatal, ¿y cuál es tu plato preferido, para comer? Me gustan mucho, me gustan mucho, los callos, por ejemplo, los callos, me gustan muchísimo, a un poco de marisco, pero no mucho, tampoco, porque sé que, además es peligroso, y cuesta mucho, despedazarlo, y comerlo, pero que realmente, sí, me gustan mucho, los callos, incluso a un cocido, ¿no?, a luvia roja, lo que es el cocido, es el cocido montañés, que es, que es, que es, extraordinario. ¿Has fumado alguna vez? Sí. ¿Cómo conseguiste dejarlo? Nada, yo, yo empecé a fumar, cuando ya, cuando ya era empresario, yo, prácticamente, lo que hacía, era, con mis 600, después de, fumaba, lo que es el cigarro, el cigarro ese, que, ¿el caldo de gallina? Caldo de gallina. Ah, así se llamaba. Caldo de gallina, lo fumaba. Y luego, después de comer, después de comer, me tomaba un puro, una faria, me tomaba una faria, fíjate, 17 años, con una faria, 17 años. ¿Y cómo conseguiste dejar el vicio? Nada, cuando, cuando vinieron, había fumado, bastantes años, y me dijeron, esto no se complementa con tu fe, debes de dejarlo, y dejaste luego. ese varón. ¿Qué lugar, qué lugar escogerías, para descansar, una semana? Una semana Asturias. ¿Eres devoto, bueno, creo que, que no, pero, yo hago la pregunta, porque es el cuestionario, ¿eres devoto de algún santo, alguna virgen? No, yo no, yo no, yo no creo, como, como, como divinidad, yo no creo, yo pienso que es un mundo religioso, que prácticamente no tiene base escritural, por lo tanto, yo no creo en ello. Recuérdanos, alguno de los días más felices de tu vida. Pues yo, los días más felices de mi vida, fue, tuvo dos fechas, exactamente cuando yo, me levanté de un asiento, que estaban, estaban predicando, y recibí a Jesucristo como mi salvador personal, y el otro cuando, 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 cuando me desfuse con mi esposa, y, y la tercera cuando tuve mi primer hijo. ¿Tienes alguna manía confesable? Bueno, yo soy una persona muy práctico, y prácticamente manías, manías, yo que, yo que recuerde, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, tengo, la manía que tengo es cuando fijo una cosa, e intento conseguirla. Yo quiero esto, bueno, pues vamos a ver si podemos encauzarlo, conseguirlo, y me dice, bueno, no crees que, macho, he de demasiado con esto, y soy una persona persistente, más que maniático, persistente en mis objetivos. ¿Algún libro, aunque yo ya casi me sé la respuesta, algún libro que te haya influenciado especialmente? He estudiado bastantes libros, he estudiado bastantes libros, muchísimos, especialmente de carácter religioso. He estudiado, luego he estudiado, yo estuve en la universidad, haciendo el Pogarama Senior, estuve cuatro años, hasta que tuvimos el primer, que al final termine, pero he estudiado bastante, he estudiado el libro, he estudiado la historia de, ¿cómo se llama este famoso que mataron en Madrid? ¿Cómo se llama? He leído el código, que es un código político, he leído la introducción al derecho, he leído la Constitución Española. ¿Alguno que recomendarías a quien te está viendo? Para mí, el de Tomás y Valiente, el libro de Tomás y Valiente, el código, que ese es una auténtica maravilla. ¿Qué tal se te da el baile? ¿Sabes bailar la jota o sevillanas o salsa? Jamás he bailado, jamás he bailado, nada. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? No me refiero al tema amoroso, sino a las relaciones entre las personas. Sí, el tema amoroso prácticamente, cuando había alguna persona que quería conquistarme, yo no me gustaba, quería que conquistar yo, me gustaba más conquistar yo. ¿Crees que el fin justifica los medios? El fin, no siempre, no siempre, no siempre. ¿Cuál es tu vino preferido? Pues hombre, el Rivera de Duero es un buen vino, Rivera de Duero es un buen, un Ríoja también es muy bueno, pero yo prefiero el Rivera de Duero. ¿Y a nivel de combinado, trago largo, cuál es tu preferido? No, suelo tomar un venito o dos, diarios prácticamente, pero no tomo más. ¿Qué te produce miedo? ¿Qué me produce miedo? La verdad es que miedo no tengo absolutamente ninguno. Yo siempre he dicho, cuando tú quieras llevarme al señor, aquí estoy. O sea, no tengo absolutamente ningún miedo de nada. ¿Te consideras una persona romántica? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque me gusta mucho el paisaje, ir a la mar, en las olas de la mar, yo creo que sí, he sido romántico, sí. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de tierra, a Tragamed, de estar haciendo el ridículo de antes de mucha gente? Yo creo que no. Siempre he sido una persona muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy precavido de no caer en esa situación. Es muy desagradable. Dime, tres personajes, vivos o desaparecidos, a quién admires. Uno, como he dicho, es Emiliano, para mí es una persona maravillosa, otro era mi esposa, que fue una, fue algo fuera de serie, fue una persona maravillosa, y la otra persona, ya, la otra persona, de aquí en Cantabria, podía ser otra persona que podía ser un amigo que tuve muy cercano, que fue Benino Duval León, fue el Chiqui, llamado Chiqui, una persona que fue maravillosa, estuvo conmigo casi 30 años. ¿Cuál es tu programa de televisión preferido? Si ves la televisión. Yo veo alguna serie de bonanza. Bueno, hace años, ¿eh? La sigo viendo. ¿Qué deporte sigues por televisión? El deporte prácticamente no me gusta, no me gusta prácticamente ninguno. Si pudieras cambiar algo en el mundo, si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiarías? Yo cambiaría, yo cambiaría, ¿qué cambiaría? Precisamente, el sistema político, prácticamente, yo lo cambiaría totalmente. Buscaría una fórmula que se ajustara más a la necesidad de la ciudadanía, porque son, yo pienso que es uno de los males, que tenemos en el mundo actual, los políticos, no tanto si la política, la política es buena si una persona es honesto, honrado y sabe hacer la vida política. Pero la mayoría de ellos es un fracaso total, yo lo cambiaría, eso lo cambiaría total, como el tema de impuestos, el tema de impuestos es una calamidad, eso, están sangrando de una forma institucionalizada a los ciudadanos lo están sangrando demasiado. ¿A qué país te gustaría viajar? ¿A qué país me gustaría viajar? Por ejemplo, Portugal es muy bonito, me gustaría viajar a Portugal, Francia también he estado y es un país muy bonito también. ¿De los que no hayas estado? de lo que no hayas estado, Cuba, por ejemplo, me gustaría ir. Por tu conocimiento, ¿cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? La verdad que el mejor organizado, ¿cómo se llama? El país más organizado, después de la entrada del político este joven, ¿cómo se llama? Miléi, no, Miléi, no, el otro, Argentina, Argentina, no, Argentina, este otro, a ver, hombre, digo una cosa, España es un gran país, vivimos un gran país y prácticamente yo estoy orgulloso de ser español y me encanta mucho mi país, me encanta mucho. ¿Hablas, qué idiomas hablas? ¿hablas el romanés? Muy poquitín, muy poquitín, muy poquitín, cuando las plasmáticas que hubo prácticamente se eliminaron y apenas ni le hablamos, o sea, porque en otros países el romano lo hablan entre ellos, en su casa lo hablan, ¿no? Pero nosotros ni en eso no podemos hablarlo porque lo hemos perdido total. Dime un sueño incumplido que tengas. ¿Un sueño incumplido? Bueno, pues un sueño incumplido puede ser hacerme una casita así bonita con un campo y llevar a mis hijos allí. ¿Tu película de cine preferida? Los oestros del oeste me encantan mucho, como por ejemplo la serie de Bonanza, para mí me encanta, yo veo todos los días una película de Bonanza. ¿Tu música preferida? Mi música preferible es el flamenco. ¿Cantas mientras te duchas? No. ¿Cuál es tu color preferido? El azul. ¿Tu número preferido? El número el 7-7. ¿Y qué objetivos tienes de ahora para el futuro? Mis objetivos es intentar ayudar ahora el tiempo que desde aquí he montado todo lo que podemos llamar un movimiento asociativo en Cantabria a través de plataformas romanas que creo que es muy importante. La tenemos una instalación y una situación bastante buena. Ahora estamos por 6.500 gitanos en Cantabria que creo que es una juventud extraordinaria que tenemos aproximadamente más de un 70% de gente joven, chicos y chicas, e intentar darles vida, intentar fomentarlos, intentar llevarlos arriba, que estudien, que se profesionalicen, que tengan un trabajo digno, una vivienda digna, que estén luchando ahí una mejor calidad de vida de la población gitana. Ese es mi objetivo. El mundo laboral está complicado pero parece que últimamente va mejor. Se están creando más puestos de trabajo en España en general. Pero el mundo de acceso a la vivienda para todos los españoles es un problema gordo para los jóvenes fundamentalmente. ¿Cómo vive esto el pueblo gitano? Porque quizás sea uno de los problemas más grandes, más graves que hoy en día tenga. Claro, nosotros aquí prácticamente ya sabes que nosotros como he dicho alguna vez intentamos un poco es que el tema de la vivienda para la comunidad gitana es una de las cosas más duras. El tema de vivienda es un tema muy duro porque prácticamente las gitanas no tienen vivienda. Alquiler, los vecinos no se lo dan por el hecho de ser gitanos. Las viviendas sociales prácticamente no las da. Es que no han hecho viviendas sociales en Cantabria. ¿Por qué? Porque ha habido mucha especulación del suelo público prácticamente viviendas sociales no se han hecho y cuando se han hecho alguna ha sido un acceso muy difícil de hacer a él. La gente, yo sé que hay muchos jóvenes matrimonios gitanitos que se casan muy jóvenes para la población gitana se casan los 17-18 años y luego no saben dónde ir y se afinan con los padres con la familia y viven en un piso que tienen de protección oficial que son de 60 metros y viven allí todos afinados allí. Por tanto, cuando quieren ir a buscar una vivienda pues prácticamente el resto de población si es gitano no se la van a dar y cuando nos acercamos a la administración para intentar conseguirla no se hacen porque o se hacen muy caras por la cual ellos no tienen recursos económicos para acceder a ella y tienen que renunciar. Es una situación totalmente sangarante. Entonces, especialmente más en la población gitana que en el resto de población porque el resto de población a lo mejor están un poco más, tienen más accesibilidad a una vivienda de alquiler pero en población gitana no hay un rechazo social muy enorme que tenemos que intentar paliar poco a poco. ¿Cuál es el reto más grande hoy por hoy que tenéis y por el que lucháis aquí en Plataformas Romanes? El reto más grande que luchamos como he dicho es la inclusión de la comunidad gitana en todos los ámbitos como en educación, formación, empleo, salud. Hay dos cosas muy importantes para nosotros que es la educación. La educación yo creo que es nuestro barco en sinia de Plataformas Romanes porque queremos que un pueblo sin educación esté evocado al fracaso y queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes cumplan el ciclo de educación y luego vayan a la universidad salgan ahí médicos, enfermeros, ingenieros como cualquier tipo de persona que realmente eso es un sueño que prácticamente yo espero que un día se realice. Claro, precisamente hablábamos hace unos días con una de las responsables del área de educación y nos comentaba que en Europa hay mayor conciencia entre los gitanos de este tema de la educación porque no ha habido mercados entonces desde siempre el gitano ha querido que sus hijos estudien y ahora mismo hay mucha gente incluso en la universidad pero que igual aquí en España al haber existido el mercado ha sido quizás el principal hándicap para que los niños hayan visto esa vida más fácil para conseguir un dinero para vivir. Claro, el tema de venta ambulante ha sido un aporte importante para la comunidad gitana porque realmente han ganado muchísimo dinero ha hecho que prácticamente la gente los gitanos con el mercadillo vivieran bien años hay y prácticamente se han despreocupado en todos los aspectos incluso como decía se ha gastado muchísimo dinero luego la discusión que es el gitano tiene una peculiaridad que realmente el gitano no es la persona ahorrativo no es una persona economista es una persona que gana hoy y lo gasta hoy o sea y eso es un mal dentro de la comunidad gitana y lo estoy diciendo a mucha gente si tienes un dinero ahora no necesito ahorrarlo porque eso es bueno para después eso es una y entonces en la comunidad ambulante ha habido mucha historia digo ha habido mucha historia porque anteriormente la venta ambulante además era fácil se ganaba muchísimo y no había impuestos que pagar prácticamente era una licencia fiscal que sacabas una licencia fiscal y te valía muy poquito y luego pagabas una tasa pequeña en el marítimo y lo veías pero vino el Real Decreto del 1885 donde realmente regularizaron el comercio de boleta como una actividad empresarial más por lo cual metían autónomos contabilidad y eso fue para una posicionación muy complicada por la cual nosotros nos fuimos obligados ya a formar una cooperativa una cooperativa que era la manera un poco de agolutinar a los vendedores hamblantes hacen una representación importantísima nos permitían ir al régimen general de la seguridad social que prácticamente podíamos tener por las horas que trabajaron cotizar por la Europa y ya no eran tan a caso y prácticamente lo hicimos así prácticamente la cooperativa joven en el año 91 la formamos fue una cosa muy importante con los asuntamientos en buena relación con toda la gente bastante bien y mantuvimos los puestos de trabajo que fue muy importante que fue muy importante Gracias.